¿Recuerdan a María Félix? Una de las divas del cine mexicano, una actriz pues, ella personificó a una figura zacatecana en una película que se tituló justamente como apodaban a esta dama de esta parte del país. Y hemos venido a buscar su última morada, su tumba, y después de varios minutos de estar rastreando en la inmensidad de este camposanto, por fin dimos con el nicho de Ángela Ramos, mejor conocida como Juana Gallo. Nació en 1876, falleció en 1958. ¡Ábranla, que ahí viene Juana Gallo! Esas frases mexicanas. Ahí va de nuevo, ¡ábranla, que ahí viene Juana Gallo! O sea, háganse a la fregada porque es fiera, ¿eh? Es de armas tomar. Le pusieron su retrato en relieve con zacatecas al fondo, el Cerro de la Bufa, la Catedral, etc. Aquí ya hacen los restos de Juana Gallo. Ayuntamiento 2001-2004, le dieron mantenimiento. Tenemos entendido, de acuerdo a lo que nos dicen los historiadores, que esta tumba fue auspiciada o pagada por las autoridades del 58. Cuando uno escucha el nombre de Juana Gallo, significa que la dama en cuestión a la que uno alude ese apodo, es muy enojona. Es de bronca, es de armas tomar, es corajuda, te la va a hacer de tos. Es decir, es una mujer que no se deja. Y pues hay una película de María Félix, dándole vida a Juana Gallo. Ahí les va un rato curioso. Ella falleció en el 58, en 1958. Pero la película protagonizada por María Félix se estrenó hasta 1961, tres años después. Es decir, ella no alcanzó a ver este homenaje del séptimo arte. Estoy leyendo que dice aquí que el apodo se lo ganó de niña, el de Juana Gallo, porque en realidad se llamaba Ángela Ramos Aguilar. Se lo ganó de niña después de descalabrar a un compañero de la escuela. Pero a ella le molestaba mucho que le dijeran así, que le dijeran Juana Gallo. Y miren, le molestaba tanto que así la van a honrar a la posteridad. Cuando le gritaban Juana Gallo, ella respondía, en tu madre me monto a caballo. Me hubiera gustado conocerla, pero no, no enfrascarme en un debate con ella. Por supuesto que no. Nada más vean cómo la retrataron. Hay fotos históricas de ella. Y se ve que en la mirada te dice, conmigo no te metas. No tuvo descendencia. O sea, tuvo un bebito, tuvo un niño, pero falleció a muy temprana edad. Y el resto de su vida pues la pasó sola. Siempre en el centro de Zacatecas, hasta el día de su fallecimiento. Se dice que muchas veces la policía de Zacatecas la encontró alcoholizada, tirada en la calle. Pues era una especie como que de caso perdido, ¿no? También se le recuerda por haber encabezado manifestaciones cuando intentaban cerrar los templos religiosos de Zacatecas. Por organizar revueltas, pues, ¿no? Dicen, dicen las malas lenguas que en alguna ocasión hasta se atrevió a bofetear a un gobernador. Es decir, no se dejaba. Nomás sus chicharrones tronaban. Pues ahí lo tienen. Si ustedes pensaban que era solamente un personaje ficticio del séptimo arte para una película protagonizada por María Félix, pues se equivocan. Juana Gallo existió. Fue real. Y fue Zacatecana. Y aunque la original ya no está con nosotros, yo conozco a muchas muy enojonas. Así es que podemos decir que tenemos Juana Gallo para rato. Espero que les haya gustado el video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!